Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal, cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Por aquí les saluda el padre Bayron. Les tengo una noticia, sí, muy lamentable. Es una noticia muy desagradable, pero que creo que tienen que saberlo y también de alguna manera, pues, interiorizarlo, hacerlo oración. Lamentablemente es algo que inclusive yo ya lo venía a venir. Es al respecto del obispo Viganó, un obispo que se hizo muy conocido en muchos ambientes. Como llaman normalmente a veces progresistas, modernistas, conservadores, tradicionales. Era muy conocido porque su voz, por medio de las publicaciones en internet, pues, llegaba a muchas personas. Este obispo, lamentablemente, venía ya con un discurso en contra del Papa Francisco. Venía con un discurso en contra del Vaticano II, lamentablemente. Y pues, así como les mencionaba al respecto de las monjas, ex monjas religiosas, Clarisas de Belorado, también veía que, al parecer, él podía terminar también en algo parecido. Ojalá que al final no se vayan a unir estos dos. El grupo de las hermanas con el de él, con los que seguramente le están siguiendo. Ojalá que no. La cuestión es la siguiente. El Vaticano excomulga al arzobispo Carlos María Viganó por sisma. Él es, por si no le conocían, no le apreciaban antes. Dice lo siguiente. El dicasterio para la doctrina de la fe del Vaticano ha declarado al arzobispo Carlos María Viganó culpable del delito de sisma y confirmado su excomunión. Él ya venía hablando en contra del ministerio de Francisco y decía, este no es un auténtico ministerio. Es decir, que él no es realmente el sucesor de San Pedro. Lo que decían también las ex monjas de Belorado. A través de un comunicado, el dicasterio ha informado que ayer, 4 de julio, concluyó el proceso penal extrajudicial contra Monseñor Carlos María Viganó, arzobispo titular de Ulpania, acusado del delito reservado de sisma. Como les había mencionado antes, el delito de sisma es late sentencia. Significa que inmediatamente la persona rompe con el romano pontífice, entonces ya está excomulgado. Y lo que hace luego la iglesia es, al investigar, al preguntarle, pues ratificar esto. Y si se ratifica, pues ya se hace oficial. Es decir, que él ya había sido excomulgado late sentencia de manera inmediata en el momento que rompió en su corazón de manera interior y pública con el romano pontífice y con los obispos, también sucesores de los apóstoles en la iglesia católica. Pero como la iglesia es madre maestra, como hizo con las monjas de Belorado, pues les llamó, vengan, hablemos. A ver si es que, aunque hayan tenido estas expresiones, quizá podamos constatar que es algo distinto. Lamentablemente no, y ocurrió lo mismo con Viganó. El Vaticano destaca que son conocidas sus declaraciones públicas, como les mencionaba, en muchos sectores de la iglesia, de las que se desprenden su negativa a reconocer y someterse al sumo pontífice, al Papa Francisco. De la comunión con los miembros de la iglesia a él sometida, es decir, los obispos, y de la legitimidad y la autoridad magisterial del concilio ecuménico Vaticano II. Es decir, todo lo que viene después del concilio Vaticano II es ilegítimo y no tiene autoridad, no tiene competencia para el cauce por el cual quiere llevar Dios a la iglesia. Entonces, esto ya es algo muy grave. Y atención, la persona que me está viendo allí detrás, que no cree en el Vaticano II, que no cree que el Papa Francisco es el Papa, tú estás excomulgado de la iglesia a la te sentencia. Inmediatamente, si crees en esto. Lo que tiene que hacer la iglesia luego es ratificarlo. Pero habrán muchos por allí totalmente excomulgados de la iglesia, en sismo, pero están calladitos, pero en su corazón totalmente apartados. Así que si estás en esa situación y no lo has hecho público y lo tienes internamente, anda, habla con el párroco de tu iglesia y dile, esto he pensado durante algún tiempo y me quiero arrepentir. Quiero pedirle perdón al Señor por haber tenido esos malos pensamientos, malos sentimientos, estaba confundido. Pero quiero ahora declarar que realmente creo en la iglesia. Creo en las palabras de Cristo sobre la iglesia, va a estar continuamente con ella, que nos va a acompañar hasta el fin del mundo, que el Espíritu Santo nos va a llevar a la plenitud de la verdad, a esta iglesia fundada por Él, que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. O sea, le crees o no le crees a Cristo. Si le crees, sabes que es una sola iglesia y continúas en ella, porque hay una promesa sobre ella. ¿O acaso no crees en Cristo y piensas que va a dejar a su iglesia desamparada? En el mensaje difundido este 5 de julio precisan que, al término del proceso penal, Monseñor Carlos María Viganó ha sido declarado culpable del delito reservado de sisma y por ello el dicasterio ha declarado la excomunión late sentencia, pena ya impuesta. Es una pena ya impuesta en el mismo momento que la persona lo comete, ¿no? Recuerdan asimismo que la remoción de la censura en estos casos está reservada a la sede apostólica y que la disposición ha sido comunicada al arzobispo Viganó, también ex nuncio en Estados Unidos, este 5 de julio se le comunicó. Entendamos el contexto. Inicio del proceso por un delito de sisma. El arzobispo excomulgado informó el pasado 20 de junio en redes sociales acerca del inicio de un proceso contra él por el presupuesto delito de sisma por parte del dicasterio para la doctrina de la fe. Se le informó y él lo hizo público el 20 de junio. Informó además que había sido convocado a Roma el 20 de junio para enfrentar un proceso penal extrajudicial por las acusaciones. Sin embargo, desafió la citación del Vaticano y reiteró su afirmación de que el Papa Francisco no es el Papa legítimo de la Iglesia Católica. Es decir, que lo convocan y es lo que hace en ese día de la convocatoria, más bien publica en sus redes sociales, ellos están haciendo un proceso penal contra mí. ¿Y desafía? Pues no, el Papa Francisco no es el Papa legítimo. Los cargos específicos esbozados contra el arzobispo Viganó implicaban hacer declaraciones públicas que supuestamente niegan los elementos fundamentales necesarios para mantener la comunión con la Iglesia Católica. Esto incluye negar la legitimidad del Papa Francisco como el pontífice legítimo y el rechazo rotundo de las doctrinas establecidas durante el Concilio Vaticano II. El ex nuncio apostólico en Estados Unidos, que fue noticia en 2018 por asegurar que altos funcionarios de la Iglesia encubrieron los abusos cometidos por el ex cardenal Theodore McCarrick, ha rechazado repetidamente la autoridad del Papa Francisco desde entonces y le ha pedido que renuncie. En una extensa declaración compartida en redes sociales este 28 de junio, ocho días después de su citación, Viganó acusó al Papa Francisco de herejía y sisma por su promoción de las vacunas COVID-19. ¿Cómo va a haber una herejía allí? No sé, eso es muy raro, muy raro. Uno puede tener sus reservas con esto que el Papa ha promocionado al respecto de la vacunación, pero no puede decir, ahí hay herejía o hay algo parecido. Cuando sacan el documento al respecto de esto, de la moralidad de esta utilización, pues queda muy claro y muy bien establecidas las normas morales al respecto de esto, ¿no? No sé, y que yo tengo un video justamente, aunque ya es noticia vieja, ¿no? Pues de en qué situaciones uno no podría utilizar esto, ¿no? Bueno, y su supervisión del acuerdo de 2018 entre el Vaticano y China para el nombramiento de obispos en el país asiático. Pero todas esas cuestiones son a nivel administrativo, ni siquiera es una cuestión moral puntualmente, ni una cuestión de fe. Si se va a declarar a alguien hereje, tiene que ser por una cuestión moral o por una cuestión de la fe. Y esos dos puntos, vacunas y el acuerdo entre el Vaticano y China, son cuestiones prácticas, que no tienen un vínculo directamente con la moral, directamente con la fe. Son más bien unas cuestiones prácticas, son cuestiones contextuales, son cuestiones del momento, que se pueden cambiar fácilmente. Una cuestión moral, una cuestión de fe, no se puede cambiar. Pero esto sí. A veces uno podría utilizar la vacuna, sí, no, dependiendo de las situaciones. Tal vacuna, tal vacuna. Dependiendo de las situaciones, el Vaticano llega a un acuerdo con China al respecto de eso de aquí, de eso de acá. Son cuestiones que no implican directamente una cuestión moral o una cuestión de fe. Y cómo así se le quiere declarar entonces al Papa de hereje y de sismático. No sé, eso me parece tan, tan extraño. Bien, queridos hermanos, quiero decirles algo. Uno puede tener a veces reservas, puede tener algunas críticas al respecto de algunas posturas, formas de lenguaje, formas de expresarse, pronunciamientos del Papa Francisco, que en algún momento cuando yo he tenido alguna objeción, hasta se las he compartido muy equilibradamente, pienso yo, así lo he intentado, con un amor filial al romano pontífice, pero que no lleva a una ruptura, a romper con él. Cada domingo decimos, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. ¿Le crees realmente? ¿Crees a Dios, el Espíritu Santo, que actúa en esta iglesia y por eso dices, creo en la iglesia? Te pregunto esto de verdad. Esto es para todos. Solamente porque un Papa no me cae bien, no simpatizo, no hace las cosas como pienso yo que serían mejor. Por eso me expongo a romper con la iglesia. Papas han pasado. Este Papa va a pasar. Y Papas pasarán. Nos caerán mejor que otros. Así de sencillo. La cuestión aquí no es, si simpatizo, me cae bien, le busco alguna acusación, para poder desatar mi malestar con él. La pregunta es, ¿creo en Cristo y en su palabra al respecto de su iglesia, que es su esposa por la que ha muerto? ¿Le creo a Cristo? ¿Cómo puede interpretar sus palabras en el Evangelio? No te dejes confundir. Deja de meterte tanto veneno en la mente, en el corazón, tantas cucarachas en la cabeza, en contra del Papa Francisco, en contra de la iglesia. que puede hacer algo mejor, de una forma distinta, de eso ya lo hemos hablado. Sin embargo, llegar a este punto de quiebre, ya te superó tu malestar, te superó ese sentimiento en contra del Papa, y buscaste la forma para sencillamente dejar la fe. Que al final, sin darte cuenta, estás yéndote y cometiendo un pecado. Estás yéndote en contra de la fe, en Cristo, y cometiendo un pecado directamente contra Cristo y su iglesia. Óralo. Lee las palabras de Cristo en su Evangelio al respecto de la iglesia, de San Pablo, sobre la iglesia. Y renueva tu fe. Por favor, busca un momento de oración y delante del Señor, con calma en tu corazón, dile que te ayude a mirar esas situaciones con claridad. Te estoy hablando a ti, que tienes una crisis de fe. Para los que estamos como muy seguros al respecto de esto, también tenemos que orar. Pedirle al Señor, dame, continuar y acrecentar esta fe que tengo en ti, tu palabra y tu iglesia. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!